La actividad va a ser de 9 de la mañana hasta las 18 de la tarde y vamos a tener distintas actividades en todo el día. Como mencionaba anteriormente, vamos a tener actividades desde el monitoreo y control de la calidad del aire, vamos a tener monitoreo y control de la calidad acústica en el municipio, vamos a tener visitas guiadas en diferentes áreas protegidas, vamos a estar en Auquizamán y en el Parque Urbano Central y el Pura Pura, donde vamos a trabajar a través de nuestros guardaparques municipales, donde nos van a hacer visitas guiadas y concientización sobre la biodiversidad y el medio ambiente en nuestro municipio. También vamos a tener lo que es el plugin, el plugin que está co-explicado con la Embajada de Suecia, donde vamos a hacer deporte y vamos a recoger los residuos generados en este día del peatón y van a ser depositados en el teleférico amarillo y verde al final de la jornada y dispuestos para su disposición final. También tenemos una gran caravana de bicicletas que va a partir en la Plaza Villarroa y va a terminar en la calle 21 de Calacote. Así también vamos a tener actividades en el Prado, como son la Feria de Mil Colores y actividades macro distritales organizadas por las diferentes subalcaldías en cada macro distrito del municipio. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.